Yo creo que se puede, se puede organizar y yo siento que hay como más como un movimiento más hacia los 50 best que son los 50, que hemos visto algunos compañeros y algunas experiencias que están trayendo chefs que ya son reconocidos en la lista de los 50 best, pero yo entiendo que Michelin sería muy 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 importante, me encantaría que Michelin estuviera aquí y bueno, eso es algo que hay que proponerlo y hay que hacer una mesa de trabajo y lograrlo, pero eso sería maravilloso para el turismo de la ciudad de Santo Domingo y luego poder visitar diferentes lugares, porque yo creo que aquí hay lugares que su gastronomía es muy interesante, como Samaná por ejemplo, me parece muy interesante la cultura gastronómica que hay ahí y todos esos restaurancitos también que han nacido de esa migración de franceses, italianos, yo creo que eso es interesantísimo y hay mucho, hay mucho por aquí que yo creo que se lo merece, entonces yo pienso que sí, que eso podría estar aquí, fíjate que antes era como restaurantes muy estandarizados, que tenían que tener un criterio de servicio impecable, que tenías que tener una cobertería de plata, una cristalería tal para poder estar dentro de la lista, pero existe también la guía Michelin que es la que le otorga a estos sitios también de cocina de calle, como en Tailandia, que hemos visto puesticos de la calle que también están como autorizados y premiados por Michelin, eso está súper lindo, porque yo creo desde mi perspectiva y mi experiencia de vida, pues mis maestros han sido los cocineros de calle y yo creo que esa esencia, ellos son los masterchef, porque tienen, por ejemplo en Asia tú ves puestos, por decirte, en la ensalada de papaya verde de Tailandia, que yo estuve ahí una semana trabajando en la calle con ellos, aprendiendo en un puesto de esos, pero ese puesto se heredó de generación en generación y esos puestos de cocina de calle solamente hacen esa ensalada durante generaciones, podemos decir que pueden tener 80 años, 100 años haciendo la misma ensalada y heredándole el puesto y la receta a todas sus generaciones, así que yo creo que son más especialistas que ellos, imposibles, eso es maravilloso poder haber, yo he trabajado con ellos, ahora en Perú de hecho tenemos algunos homenajes en la carta de algunos platos, conocimos un señor en el mercado de Surquillo, este señor tiene un puestico, bueno que él está muy orgulloso porque ya tenía dos, porque su papá empezó con un puestico en la calle de una cevichería y después él mudó, se mudó, él hereda ese espacio, se muda adentro y logra tener un puesto más grande, así que lo visitamos desde temprano y trabajamos con él y le pedimos que nos enseñara y ese señor se abrió de una manera tan bonita y nos enseñó todo lo que podía, o sea, cada vez se motivaba más y nos enseñaba y nos explicaba y nos enseñaba y no, y se divirtió tanto, nosotros atendimos las mesas, montamos las mesas, le cortábamos la cebolla, le cortábamos la cosa, cocinábamos con él, pedían un servicio porque, bueno, ya nosotros sabíamos cocinar, sabíamos un poco de la cocina peruana y fue maravillosa la experiencia, después fuimos al mercado a las cinco de la mañana de pescadores, que fue increíble y ver como todo, todo lo que, lo que, cómo empieza la vida de una persona que ama la cocina y cómo está tan involucrado en dar y dar lo mejor desde un puesto muy humilde, o sea, se iba al mercado a las cuatro de la mañana para buscar lo mejor, para servir lo mejor a cualquiera que los visitara y yo creo que eso es grandioso y eso es lo que yo me llevo, lo llevo a donde yo estoy, donde tengo la oportunidad de tener una cocina súper linda con todo y, y bueno, llevarlo a otro nivel desde mi, desde mi experiencia, pero con la energía de él. Qué bien, qué bien, qué bonito, qué bonito escucharte, qué bueno, no vayas más al programa de Karina, en serio, ven para este, mira una cosa por último, para pasar de una cosa a la otra, que, por ejemplo, una chef como tú, ¿qué va a comer ahora? ¿Ahora? Bueno, no sé, de verdad no sé, pero yo como de todo, a mí me gusta todo, ahora voy a, estoy acompañando a Jorge en algo y vamos a ver qué vamos a comer, podría ser una carnita con ensalada, algo como ligero, pero yo te digo algo, yo aprovecho mis temporadas al máximo, porque como lo añoro, entonces yo como lo más que pueda en cada temporada. Bueno, pues nada, invita, invita a toda la gente para que no pierda estos dos meses que quedan de la temporada peruana en tu restaurante. Así es, bueno, los invito a todos, yo creo que esta es una experiencia que vale la pena vivir en todos los sentidos y pueden seguirnos a través de Temporada REST, ahí puedes entrar el link de reservación, puedes conseguir el teléfono también para llamar y reservar y ahí los espero, yo voy a estar ahí, a mí me encanta pasar por todas las mesas, acompañarlos, dirigirlos, apoyarlos y bueno, y siempre tenemos muchísimas sorpresas, la coctelería es toda de autores, está increíble también y un menú bien, 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 bien bonito para que ustedes puedan disfrutar y no es un concepto que a veces la gente cree que va, paga un monto y es un menú de degustación, no, esto es un restaurante por cuatro meses donde tú puedes ir desde a tomarte un pisco sour y comerte un ceviche o a pedir la carta completa, tú puedes ir las veces que quieras, disfrutarlo y los horarios son, a propósito que ya estamos en viernes, los fines de semana abrimos corrido desde las 12 del mediodía hasta el cierre, o sea que tienes para ir a almorzar y de martes abrimos a partir de las 5 de la tarde, así que los espero en Temporada Peruana. Voy a ver si tengo suerte llamando a Jorge para que me guarde una mesa que la otra vez era de un día para otro porque se acababa creo que un sábado la temporada argentina y cuando llamé a Jorge me dijo, está lleno, no se puede. Sí, esta temporada peruana, el primer mes y medio, o sea, nos visitaron 5 mil personas, fue una locura de verdad y de verdad que hemos tenido temporadas de 15 mil personas, la gente está en eso y la gente quiere viajar, quiere vivir la experiencia. Claro, ahora, ahora, este mes está un poquito, cuando ya llega como esa curva que ya puedes tener reservas, puedes ir sin reservación y seguramente quizás puedas esperar en la barra y te sientas y, pero ya después, cuando ya se cerca el último mes, es una locura también. La gente quiere vivir lo primero y la que le falta por vivirlo, exacto. Así que aprovechen ahora mismo, aprovechen ahora mismo para ir a vivir la experiencia de Perú que vale la pena al 100% y prueben un verdadero ceviche y tenemos, bueno, muchos platos maravillosos. Qué bien. Catherine, gracias, gracias mil, suerte. Nada, Catherine Lemoy acompañándonos en este magazine que para ella sí tiene nombre.